Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidas a mi canal. Aquí les voy a enseñar una receta de caldo de pollo, de esta manera, otra manera diferente de cómo hago el caldo de pollo. Ya está el agua hirviendo, voy a sazonar mis tiritas de pollo, aquí están, con consomé de pollo, ¿ok? Bueno, yo voy a agregar poquito arroz, muy poquito arroz, como pueden ver, muy, muy, muy poquito, ¿ok? Y tengo pimiento rojo y pimiento amarillo, ¿ok? Así que vamos a empezar. Ya eché mi consomé de pollo ahí, como siempre, con las manos limpias. Vamos a moverlo todo, a revolverlo todo así. ¿Ok? Con las manos bien lavaditas. Yo estoy usando una mano solamente. Ok, así bien revuelto, bien revuelto. Aquí al agua le eché un ajo y una cebolla. Y ya que revolvemos bien, 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 pues ya. Lo echamos. Bueno, chicas, ya después de 20, 30 minutos, ya está el arroz con el pollito. ¿Pueden ver aquí? Ya está. Por último, vamos a agregar los pimientos. Busquen sobre información de lo bueno que es comer pimientos rojos, verdes, amarillos, para que vean que son bien nutritivos también. Bien, ok, chicas, y pues así está, así está quedando. Y por último, pues lo voy a tapar. Lo voy a dejar nada más como 10 minutos, ¿ok? Bueno, chicas, así es como quedó la sopita. El calito de pollo, como le quieran llamar. Miren, nada de grasita. Yo le voy a poner chilitos. Ustedes pueden acompañarle con una tortilla. Este, si van a comer por eso de las 2 de la tarde, pueden acompañarla con una tortilla. Pueden ponerle aguacatito si quieren también. Pero si la van a comer ya por eso de las 6 de la tarde, ya no coman tortilla, ¿ok? Podría decirles que esta sopa les puede ayudar a bajar de peso. Pero no siempre van a comer esta sopa, ¿verdad? Porque tenemos que comer de todo. Y pues, aquí está, chicas, siguen. Bueno, amigas, espero que les haya gustado la receta que les traje ahora. Este, esta la pueden comer a todas horas, en la mañana, en la tarde, la pueden comer en la cena. Porque no tiene muchos carbohidratos, solamente es un poquito de arroz, que no es nada. Y este, bastante proteína. Los pimientos tienen mucha proteína, el pollo, no se diga. Y este, pues es muy saludable. No se los olviden de buscar en la computadora información de los pimientos, sus nutrientes, ¿ok? Para que se informen y, pues, los consumamos más. Se me olvidó decirles que también le pongo una hojita de laurel, ¿ok? Cuando echamos el pollo, le echamos la hojita de laurel también. Y nos vemos pronto con otra receta. Chicas, otra receta, voy a estarles compartiendo aquí mis recetas, mis comidas que invento ahí, que luego no sé qué cocinar y me quedo así como mirando la comida y digo, bueno, vamos a hacerle, sí, vamos a ponerle esto. Y, pues, sí, espero que la hagan y que me digan si les gustó, porque, pues, a mí me encanta, a mi esposo le encanta también. Y, pues, nada, que Dios las bendiga, muchos besos y bendiciones y nos vemos pronto, ¿ok? Bye.